Cámara 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 Señores, poporrizón y dinero para toda la gente bailadora La gente que le gusta la música y sus amigos del grupo El Túnel En esa noche para todos ustedes Vamos a bailar esto que suena y dice Más o menos así Más o menos así Más o menos así Más o menos así Esas mujeres que te llaman y te llaman Tú ya las bloqueaste Y te marcan del teléfono de la mamá, del papá, del amigo Hasta del teléfono público Y lo único que tú le dices es No me llames más Más o menos así A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez Me dice mi alma, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarles saber que No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas Hueva, 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 hueva A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez Me dice, me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarles saber No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy corta y a tú no me importas No vengas a joder Hueva, 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 hueva ¡Sol!